Hola! ¿Algo? ¡Ugh! ¡Tanto tiempo! ¡Sí! ¡Ahora sí! Oh la 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 la! Si, como ven, Ragnarok Online 2 Ese que parece al Lineage Pero sí, como versión más anime así La 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 la! La música es buena en todo caso Vamos a ingresar La 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 Ah Y mi password es xxxxxx No, asterisco 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 Enter the world Nos vemos después ¡Otra vez! ¡Sí! Como pueden ver, el nombre de mi pejota es Yogur! No se me ocurrió nada más en ese momento Ahí está La 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 Ya, comencemos Loading, loading, loading Loading A ver, comentarios de este juego Con decir que se parece al Lineage Mejor música Me gusta la música de este juego Ehm Ehm Y eso Me gusta la música de este juego No se porque lo estoy jugando Pero igual Aunque el único server pirata que he pillado O el único que hay, no se Por ahora Hasta que aparezcan otros En fin Mientras Carga, carga, carga Carga, carga La 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 Ehm Oh, veo ejercicios de Y pes Nooo Ya Volvamos al juego La 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 Oh, playa La 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 Ah, otra cosa de este juego Onda Algo que no se ve en Lineage Se hace de día y se hace de noche Obvio Atardece todo Y Y Y Y Y Y ¿Y qué más? Ah, se atardece Es como día normal Y cuando llueve, llueve Se ven las gotitas como caen Obvio, no Eso Y eso A ver, vamos a matar un molito Atacar Estoy medio lasco Porque estoy descargando Ataca 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 Atac Atac Todavía no me hace controlar con el ratón, así que Ataca Atacar Atacar Ataca Agu! ¡Suscríbete! ¿Y eso? ¡Muere! ¡Muere! Como pueden ver, le ponen música para todo Ya sea cuando peleas, ganas, matas el mono o subes level ¡Oh, sí! Bueno, voy a subir el nivel a mi arma, nos vemos después Bueno, ahora vamos camino a... Debelear el arma, sí Alón del señor herrero ¿Dónde está? Where is the herrero? No, no es herrero Es black Filo Por aquí no era Era así ya Como ven, la música es buena Me gusta la música Es como media elfica Es como media elfica Mientras corre, corre Y ya Y ya Y ya Y ya Ahí está el herrero Ahí está el herrero Ahí está el herrero ¡HERRERO! ¡HERRERO! ¡EL BLACKSMÍT! ¡SARCO DE BLACKSMÍT! ¡Ueeh! BLAXMICHI Upgrade weapon Confirmar Thanks Muchas gracias Como ven esta en coreano Porque no se como poner el parche en ingles Ya que este juego esta en coreano aún Y no sale Ah lo ingenioso es que te voy a sentar Se sienta, se sienta, se sienta Se sienta La 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 No, ese no es Eh, cual era la busta Ah, ahi esta BLAXMICHI LLA 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 Level 3 Oh yeah Bueno, ahora vamos a volver a completar esta quest que esta aquí Me faltan esas cosas Fine Tropical Smurfs Club Maldición hace tiempo que no hablo ingles y en ingles lo tengo como el forro Siii Bueno nos vemos despues Adiós Adiós